La escuela urbana No ha llegado la información de último minuto de que el rapero dominicano Lolo en el micrófono fue apuñaleado en España En España también ¿Y qué es lo que está pasando en España? No sabemos con exactitud dónde ni cuándo específicamente si fue hoy, si fue ayer, pero sí Lolo en el micrófono fue agredido acuchillada a imágenes que serán publicadas en alofoquemusic.net Y nada señores, Lolo en el micrófono Lamentablemente fue herido No se sabe No se sabe Vamos a tratar también de tratar de contactar a Lolo Pero concholes señores ¿Y qué es lo que está pasando? Yo quiero saber Santiago ¿Qué es lo que está pasando en España? Se va Pablo Piri Miren la situación que viene Monkey Black Lamentamos Ahora Lolo Ahora Lolo Tú que has ido a España Santiago Es que allá hay mucha delincuencia Allá La gente está muy rápida Hay poco trabajo La gente está muy rápida O el rombo está envenenado Allá lo que es difícil Date un tiro Entonces allá se utiliza mucho eso de cuchillada Eso sí Ah bueno Para ser sincero No se sabe en qué condiciones ¿Verdad? Pasó esto de Lolo Pero sí sé Que Lolo tiene una maldita residencia Ven para tu maldito país Muchacho Hacia allá No podía venir Hace meses ¿Por qué? Porque no tenía Lolo Pues no tenía Papeles Pero ya lo tiene Pero ven mijo Ya por lo menos de este ataque Saliste vivo Ven Wow ¿Qué tú esperas? Que te maten también Pero esto va a ser una pregunta Santiago Él tiene sus papeles Pero si él está trabajando allá Y ahí tiene su mujer La traigo la española La española La traigo la española Una carne blanca Ven mi amor Porque ella se metió con un altita Sí Fue con un delivery De un colmado doctor Sí pero sabes que Lolo Aquí no estaba muy bien Que digamos Y allá está bien también Y se está trabajando allá En un supermercado Doctor yo creo y entiendo Que es un tema muy serio Pero espérate Espérate Todo el mundo sabe Que el dominicano Que se va aquí para allá Trabaja donde sea Supermercado Ferrería donde sea Lolo no trabaja En un supermercado No importa lo que trabaje Lolo no trabaje Es un trabajo digno Sí pero no importa Hubo una agresión Se busca en su cuarto Y se olvida el movimiento Tú puedes escribir Que ella sabe que Lolo cantaba ¿Verdad? Ven para tu país Lolo Y si está trabajando allá Buscando su cuarto Trabajando Aquí nadie lo apoyaba Muy poca gente Pues ya va Lolo aquí Y tiene tanta Lolo es mi amigo Y lo quiero Va a salir en el Capel 2014 Standard Version Que sale mañana Vamos a entrenar aquí Que sale a Don Chesino Un trozo de gente dura Pop y un trozo de tigre Vamos a entrenar mañana aquí Este martes Pues lo van a oír Entonces Lolo Se fue en un momento Clave De su carrera Con un tema pegado Eso ¿Verdad? Sí Conte me va a doblar Vete para tu giri Ven Pero los artistas Que lleva Maggi Esa rata Loco Y hace mucho No hablaba de ese gusano Loco Dale un llamado al chi Espérate Voy para allá Ah ya El mono No vino La primera vez en parte Por Maggi El que lo llevó Dice empresario artístico Delincuente Sí Santiago Pero Espérate doctor Dime Usted como empresario Usted tiene también Una cuota de responsabilidad De que si un artista Usted lo lleva De gira Regreso Trata de incentivarlo A que regrese a su país Fulano Usted puede volver de nuevo Usted le den un primer visado Pero y cómo Lo que hay que trabajar duro Si él se le quita Venga Míreme Maggi huele yo Va a aconsejar Yo te voy a decir El primero que se quita Yo te voy a decir El primero El primero que se quita Santiago Santiago hay algo Santiago hay algo ¿Entendiste? Hay algo El tóxico hoy en día Va donde el quiera Pero El tóxico Hace su tiempo allá Y si él está haciendo su tiempo Pasa acá El tóxico no lo llevó Maggi Te voy a dar un visado Te voy a dar un visado De artista Que llevó Maggi Espérate coño Pero Pero Espérate Te va a morir Ahí mismo ¿Qué fue? ¿Qué? Yo tratando de poner una base La patilla Brooklyn la patilla Habla Vacuencia Un listado de artista Que llevó Maggi Que se quedaron Te comienzo Uno El mono Dos Que por ahí mismo se quedó Gary Tres ¿Verdad? Arrocito Arrocito Cuatro Y DJ Zafa Cinco Cinco Seis Lolo Siete El mono No es la casualidad El mono Se quedó Porque el mono Se va con Maggi Se queda Si el Maggi quiere vaciarte el país Incentívalo Tú como ¿Verdad? Como Supuesto manager O empresario Hermano Ya te di en tu primer visado Ya es una confianza Que te da un consulado Vete Trabaja Y tú vas a volver Porque a mí la mamá me dijo A Huila En el dos mil siete Yo perro muerto Perro muerto Yo soy Pero era más Me dijo que me quede en Suiza Señores En el dos mil siete ¿Qué yo hubiera estado haciendo doctor? Quería carne Un supermercado también ¿Eh? Quería carne Hubiera de delivery Un colmado Con el chico Dándome galletas Yo sin papeles a mujer ¿Eh? Riegue ahí Y aguantándole improper Y cuernos Pero ya él tiene su residencia Ahora pronto Él saca su ciudadanía Y puede irse Presumido Casi muerto Una puñada Un par de años más Un par de años ¿Quién se va a acordar de Lolo? ¿Quién habla de Lolo? Que no sea los foques raros Que ahí es que yo voy La hipocresía de este medio Buscadores de sonido Nos pusimos los polochés Y tiramos una foto ¿Dónde? Ya se están lucrando Buscándose 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 Tanto que usted le habla Nada más este programa Señores Es que habla de todo Es su artista Que nadie habla Ni se acuerda ¿Le pasa una vaina? Parte de la cuota De la muerte de Monquilla Se la chaco a Maggi Por dejar Que el mono se quedara Yo voy a decir Que iba a decir Una cosa No los gitanos Nada más no los gitanos Que buscáis a DJ Maggi En Alemania De que usted siga la dirección La voy a decir aquí Atención papáñejo Agrega papáñejo